Deja ya de crear crisis en tu vida, crisis económica, crisis física, es decir, cuando no haces ejercicio, cuando empiezas a comer como una vaca y no haces ejercicio, no te ejercita todos los días, crisis estética cuando no cuidas de tu cuerpo, es decir, no lo uses bien, no te pintas las uñas, no te afeitas, no te haces bien, crisis espiritual cuando deja de creer en ti, cuando deja de creer en Dios o en cualquier energía que a ti te haga sentir bien, que te dé energía, poder, motivación, entusiasmo, que te haga sentir que no estás solo, crisis familiar cuando deja de comunicarte bien con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus primos, es decir, cuando cortas la comunicación, cuando evita que fluya la comunicación familiar, de que haya un bienestar, crisis social, cuando evitas estar con tus amigos, con tus colegas, compartir un café, una cerveza, un vino, platicar, hablar, dialogar, crisis de libertad, es decir, cuando tú dejas de tener tiempo para ti mismo, tiempo para dialogar contigo mismo, para saber dónde estás, en dónde estás y hacia donde realmente quieres llegar, crisis intelectual, cuando dejas de leer, de prepararte, de mejorar por lo menos un 1% todos los meses, para que a fin de año tengas un 12% aumentado, así que, ya sabes, cuando tú no estás trabajando en estas áreas, automáticamente estás creando crisis, ya sea crisis física, estética, intelectual, económica, familiar, social, etc., así que, evita ese tipo de crisis. Yo sé que es difícil, está equilibrado, pero, si constantemente estamos observando en otras áreas, para ver en cuál de ellas tenemos que trabajar más a menudo, pues, esa crisis, por más nefasta, por más tóxica, que llegue, la vamos a poder controlar, la idea es saber controlarla, saber qué hacer cuando aparecen estas crisis, etc., así que, ya sabes, espero que esta relación te haya gustado. ¡Salud!